Bienvenidos al videoblog de Farmalista. He descubierto un cosmético revolucionario, New Age de Laboratorios Farmadors. Lleva pocos meses en el mercado y tiene ya un premio nacional de cosmética. New Age es un tratamiento intensivo que regenera, repara, aclara y unifica la piel. ¿Qué lo hace tan especial? Por un lado, su composición, el 95% de sus ingredientes son de origen vegetal y contiene factores de crecimiento epitelial, de origen vegetal y origen marino, que aumentan la supervivencia de la célula y que además la dotan de propiedades de autodefensa. Contiene ácidos omega-3, omega-6 y fitosteroles naturales que aumentan el contenido lipídico de la piel, por lo que es un cosmético indicado también para piel deshidratada, ya que nutre. Contiene vitamina C, contiene vitamina A o retinol que regeneran y activan y estimulan la reparación celular y contiene alfa hidroxiácidos, responsables de su acción aclaradora y alisante, ácido láctico, málico y cítrico. En segundo lugar, este cosmético es muy especial. Bueno, en tercero, porque tiene el premio, tiene el 95% de activos vegetales. En tercer lugar, el 100% de sus conservantes son ecológicos y además tiene los conservantes certificado EcoCert, que los que seguís a Farmalista ya sabéis que es un certificado internacional que garantiza la pureza de un ingrediente y su origen natural. Y en cuarto lugar, el envase es inteligente. La mayor parte de las cremas vienen o bien en un tubo de 30 mililitros o viene en un tarro de 50, de manera que cuando la abres, la totalidad del producto que contiene está expuesta al exterior. Lo que hace New Age es envasar el producto en cinco viales de 10 mililitros, es como si nos compráramos un tarro de 50 mililitros y de esta manera, cada vez que abrimos un vial, solo queda expuesto 10 mililitros de producto y el resto está en perfectas condiciones, porque está envasado de forma totalmente hermética. Además, hay otra ventaja y es que nos permite viajar con el producto de forma muy fácil y sencilla. Por todo esto, creo que New Age es un cosmético revolucionario. Os espero pronto en Farmalista.